Laura, llevo un ritmo frenético, no puedo más, ¿eh? Pues es hora de que te vayas a tu segunda ruta. Tienes que irte al medio de la naturaleza, desconectar. Ah, al Molino Tejada, ya lo tengo. Perfecto. Los mayores placeres que me proporciona el Molino Tejada es el valle donde está enclavado. Valle olvidado, maravilloso, no tocado por los últimos 50 años. Eso le hace mágico, un lugar perfecto para descansar y para soñar. Mi consejo, ven ligero de equipaje. Aquí tenemos todo lo que necesitas. Tenemos un valle por descubrir y luego tenemos al final del día ese lugar maravilloso del Molino para llegar y descansar. Y luego las noches, las noches estrelladas del Valle de Valderradible. No hay nada como una noche estrellada tirado en un prado con una botella de champán recitando poesía y observando a esas estrellas porque las estrellas en nuestro valle brillan más que en ningún otro sitio. Os esperamos en el Molino Tejada y en el Valle de Valderradible. ¡Gracias! ¡Gracias!